Hola, ¿qué tal? Primero que nada, muchas gracias al doctor Alfonso de León y a la Sociedad de Gastroenterología de Nuevo León por la invitación a compartir un poquito de este tema. El día de ahora vamos a hablar de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Primero que nada, espero que todos estén bien. Les mando un afectuoso saludo. Sin lugar a dudas, la cirugía bariátrica ha venido a revolucionar el abordaje de la obesidad y los efectos secundarios de esta. Al parecer, la cirugía bariátrica más frecuente sigue siendo la manga gástrica seguida del bypass gástrico. Las siguientes diapositivas, esto es lo que abordaremos de manera progresiva. Quiero comentarles que con el paso del tiempo, sin lugar a dudas, la cirugía manga gástrica es la cirugía preferida por la mayor parte de los cirujanos bariatras, debido a que es una de las cirugías que tiene una mayor posibilidad de ser reproducida y además tiene una menor tasa de complicaciones. Seguida de esta está la cirugía de bypass gástrico y en menor grado el otro tipo de cirugías, por ejemplo, la banda gástrica que cada vez está en desuso y pues recientemente algunos de los tipos de procedimientos como el uso de balones endoscópicos. Lo que es innegable es que la cirugía bariátrica ha venido a mejorar el pronóstico de los individuos con obesidad reduciendo las morbilidades y las comorbilidades que estos tienen y asimismo reflejándose en la tasa de mortalidad no solamente a 5 sino también a 10 años. Para iniciar hablaremos brevemente de las complicaciones nutricionales. Definitivamente las cirugías de mala absorción pueden provocar complicaciones nutricionales, pero también la baja ingesta del individuo y algunos malos hábitos en la dieta pueden llegar a generar este tipo de complicaciones. Una de las más frecuentes y para lo cual se aconseja que el paciente se suplemente es la deficiencia de proteínas, la cual la podemos valorar clínicamente, ¿no? Observando o determinando que no existan datos de hipoproteinemia o la presencia de marcadores bioquímicos alterados como déficit de albúmina o prealbúmina. La manera de prevenir la deficiencia de proteínas puede ser suplementando con más de 60 gramos al día en los casos del bypass y la manga, pero en los casos de suicio adrenal el aporte tendría que ser más alto. El tratamiento de la falta de déficit proteico será primordialmente llevando un consejo dietético, suplementando en la dieta al paciente y en los casos más graves es posible llegar inclusive a hacer la nutrición parenteral. La osteopenia asociada en la epocalcemia y trastornos de la vitamina D también es frecuente en el paciente que tiene cirugía bariátrica y esta puede ser por problemas de mala absorción. Asimismo, la deficiencia de vitamina D es algo frecuente en los pacientes con obesidad, así como la ingesta inadecuada de calcio de vitamina D. A la exploración física es importante determinar que no haya datos asociados, realizar densitometría, verificar los niveles de calcio de vitamina D, así como la paratormona y de algunos otros electrolitos. Las recomendaciones son los ejercicios de peso para el paciente, la exposición al sol, aumentar la ingesta, disminuir el consumo de cafeína, de alcohol, suplementar con calcio según sea el tipo de cirugía bariátrica, así como suplementar con vitamina D3 o inclusive prescribir bifosfonatos. Hasta la mitad de los pacientes con cirugía bariátrica llegan a tener ferropenia. Muchas de las veces puede ser por baja ingesta, pero también en algunas ocasiones tenemos que sospechar sangrado crónico. Conocemos los datos clínicos de la deficiencia de hierro desde la astenia a dinamia, manifestaciones bucotegumentarias también y sobre todo en los exámenes de laboratorio la presencia de anemia con microcitosis, hipocromía, ferritina baja. El tratamiento pueden ser suplementos orales de hierro, ya sea sulfato, fumarato, gluconato. La vitamina C puede aumentar la absorción. No olvidar que también tenemos que administrar suplementos de vitamina B12 y folato. Y en algunos casos podemos llegar al uso de hierro parenteral. Una de las complicaciones más graves y más temidas de la cirugía bariátrica puede ser la deficiencia de tiamina. Afortunadamente la incidencia es baja. Se puede manifestar con encefalopatía, la encefalopatía de Wernic, con ataxia, anistacmo, confusión. Y recientemente se han reportado hasta 100 casos de neuropatía tipo Apgars y son pacientes que manifiestan en encefalopatía de Wernic, un síndrome semejante al síndrome de Guillain-Barré o inclusive la polineuropatía. El diagnóstico se basa primordialmente en la historia clínica y la exploración física, así como medir los niveles de etiamina, cobre, folatos, magnesio, vitamina B12, B6. La prevención se basa primordialmente en darle multivitamínicos al paciente y el tratamiento es con la famosa bolsita o frasquito banana, que lo que incluye es solución salina, contiamina ácido fólico, sulfato de magnesio y multivitamínicos. La deficiencia de vitaminas liposolubles es poco frecuente, sin embargo, podría ser un problema importante en aquellos pacientes que tienen switch no de NAL, por lo cual el suplemento es algo importante. El síndrome de dumping o también llamado hipoglicemia perinsulinémica es uno de los problemas que podemos ver dentro del primer año después de la cirugía. Se caracteriza o parece estar asociado a una secreción endógena de insulina, a un aumento en la fusión de las células beta. Y los pacientes tienen síndromas o tienen síntomas neuroglicopénicos después de la alimentación, como la debilidad. Algunos pueden llegar al síncope, la visión borrosa, la deforesis, la confusión. Muchos tienen a resolverse de manera espontánea y el diagnóstico se establece determinando los valores de insulina y la glicemia en el momento en el que el paciente presenta síntomas. El consejo o el tratamiento en estos pacientes es una dieta baja en carbohidratos, comidas pequeñas, eventualmente inhibidores de la alfa-glicocidasa. O sea, revertir la cirugía no parece ser una opción, sin embargo, en casos graves es necesario realizarlo. Y hay algunos casos reportados de pancreatectomía con resultados no concluyentes. Ahora, hablando primordialmente de algunas complicaciones propias de algunas cirugías, por ejemplo, hablemos de las complicaciones de la banda gástrica. Esta cada vez va en desuso. La mayor parte de las complicaciones de la banda gástrica son complicaciones tardías. Las manifestaciones primordialmente son síntomas tipo reflujo, como la piosis, la recogitación. Sin embargo, en algunos casos el paciente puede llegar a manifestar disfagia, puede llegar a tener odinofagia. En los casos de la erosión, el paciente puede perder peso, puede desarrollar anemia. Y en los casos agudos de deslizamiento, el paciente puede tener vómito o dolor. El diagnóstico por lo general se logra con la endoscopía de tubo digestivo alto. Sin embargo, en el deslizamiento puede ser tan sencillo como realizar una placa de abdomen. El tratamiento del reflujo asociado a la banda es con inhibidores de la bomba de protones. En la dilatación esofágica o su consecuencia que pudiera ser una especie de síndrome de pseudoacalacia sería el retirar la banda o el desinflar el puerto. La erosión, la remoción endoscópica puede ser una opción. Y en el deslizamiento, la cirugía. Lo que ustedes ven aquí es un caso severo de reflujo con estenosis péptica asociada a la banda. En este caso, la dilatación importante del esófago con residuo en su interior asemeja a una calacia. Y en el caso de su extremo derecho, ustedes pueden observar el caso de la erosión de la banda en las cuales está descrito el retiro de la banda, ya sea desde la vía quirúrgica hasta la vía endoscópica con un litotriptor manual y técnicas recientes han demostrado que el uso de endoprótesis autoexpandibles de plástico pueden llegar a terminar de erosionar la banda por medio de necrosis y así poder facilitar el retiro de la banda. En relación a la manga gástrica, hay que tener algunas consideraciones. Los pacientes pierden la mayor parte del estómago, pero preservan la curvatura menor. No se trabaja sobre el intestino de tal manera que no hay riesgo de hernia. Pero es importante considerar que existen algunas cuestiones de la técnica que pueden hacer o que pueden predisponer a algunos tipos de complicaciones. La obstrucción puede ser temprana cuando esto es así. Por lo general, es un problema de la técnica. A veces puede haber torsión debido a que hay estrechez en el área de la incisura o puede ser secundaria hernia y tal. El tratamiento definitivamente es poner en ayuno al paciente. En los casos de torsión, la cirugía puede ser una opción, ya que por lo general la torsión no responde al tratamiento endoscópico. Sin embargo, cuando existe solamente estenosis, lo que se recomienda es dilatar a 20 milímetros la zona de estenosis, pero también la zona pilórica y dos semanas después una nueva dilatación, inclusive hasta 30 milímetros con un balón de acalacia. Y esto nos dará una probabilidad de éxito hasta el 96%. Lo que ustedes ven aquí del lado derecho es básicamente la dilatación de la zona de estenosis con un balón rigiplex o con un balón de acalacia para poder resolver la estenosis. Sin embargo, como ustedes pueden observar en esta diapositiva, el problema es cuando la manga gástrica se encuentra torcida. La probabilidad de respuesta será mucho menor. Una de las complicaciones más temidas de la manga gástrica es la fuga. Se ve hasta en el 3% de los casos. Los individuos con diabetes, los individuos con índices de masa corporal elevado son los que tienen más riesgo de fugar. Las manifestaciones clínicas son desde leucocitosis, elevación de la proteína C reactiva, pero sobre todo la taquicardia inexplicable en las primeras horas o de día siguiente en la cirugía o los primeros días de la cirugía es el dato más importante. El diagnóstico es primordialmente con una tomografía o en los casos en los cuales se decide operar al paciente tempranamente durante la cirugía. Sin embargo, la propuesta de tratamiento es escalada. La zona predilecta de la fuga es la zona superior de la línea de sutura, cerca del ángulo de gis, lo que también llaman en cirugía la famosa orejita. Obviamente, para poder ofrecer un tratamiento, el tiempo es importantísimo. Controlar las fugas o drenar las colecciones también, porque son fugas más graves. La manga gástrica es una zona de alta presión y tiende a generar isquemia en el ángulo de gis. Lo que se recomienda es que si la fuga se detecta en los primeros siete días, se coloque un drenaje en cola de cochino a través de endoscopía o una prótesis metálica autoexpandible total o parcialmente cubierta. Si la fuga se detecta de la primera a la sexta semana, se puede colocar un endoprótesis o un drenaje en cola de cochino. Sin embargo, hay que dilatar la manga para disminuir la zona de presión. De las seis a las doce semanas se indica la septotomía, que es cortar el septo que se encuentra entre la cavidad gástrica y la cavidad donde está la colección. Después de las doce semanas, el manejo será primordialmente septotomía, esto es el corte, más la dilatación. Es importante caracterizar bien qué es lo que está sucediendo. La presencia de colecciones amerita en un drenaje que bien puede ser por rayos X o puede ser endoscópico con drenajes tipo cola de cochino. Hay reportes que han demostrado que el uso de aspiradoras, el uso de dispositivos de vacío también sirven para desdrenar las colecciones. El uso de las endoprótesis ha revolucionado el manejo de estas fugas. Sin embargo, el drenaje efectivo es muy importante. En algunos casos acompañados de dilatación distal de la manga para reducir la presión. Lo que ustedes ven en esta diapositiva es lo propuesto por el grupo brasileño, el grupo de Galvao Neto, donde se demuestra por manometría de alta resolución que toda esta zona de la manga es una zona de alta presión. Esto provoca que el contenido del estómago tienda a irse o tienda a fugarse y formarse una colección. Podemos realizar una especie de puente con la prótesis metálica autoexpandible. Sin embargo, una de las cosas más importantes es liberar la presión. Esto es realizar una septotomía para generar una sola cavidad, dilatar en esta zona y promover que no se colecte el material en la zona de la fuga. Y esta es la visión fluoroscópica de cómo quedan los drenajes en la zona de la fuga. La probabilidad de éxito global es del 80%. Es importante ser pacientes. Por lo general, no es un procedimiento que necesitamos. Necesitamos en promedio más de tres procedimientos. La presencia de fístula disminuye la tasa de éxito. Asimismo, la cronicidad también reduce esta posibilidad. En relación al sangrado, quiero comentarles que el sangrado puede ser manejado endoscópicamente. Tiene múltiples orígenes. Hay que considerar que son pacientes que pueden estar en anticoagulantes. Son pacientes que tienen baja reserva, que sangran con mucha facilidad, que sangran mucho más rápido que un paciente normal. Hay que, muchos pueden ser manejados conservadoramente, sobre todo si vemos que esté estable. Si vemos que en una angiotomografía el paciente no tiene extravasación, probablemente podamos esperar. Sin embargo, en los casos más graves tenemos que realizar endoscopía. Hay que tener en cuenta que los métodos térmicos en estos casos son mejores que los métodos mecánicos. O sea, es mejor utilizar un pica que utilizar un hemoclip. Sin embargo, en algunos casos donde la hemorragia es difícil de controlar, pues podemos utilizar inclusive polvos hemostáticos. Otra de las complicaciones que se puede ver en la manga gástrica, sobre todo cuando se manipula mucho la arcada gastropiploica, o se dividen las gástricas cortas, es la presencia de trombosis portal. Tiende a ser silente. Se presenta de la primera a la cuarta semana. Son pacientes que pueden tener náusea, vómito, pueden tener hipertensión portal también. Por lo general son pacientes con antecedentes de tabaquismo. Son pacientes con índice de masa corporal muy alto. Son pacientes en los cuales hay muchas interrogantes en relación al mejor tratamiento. Sin embargo, se ha visto que en aquellos sitios donde es posible apoyarnos con un servicio de radiología que pueda ser tanto trombolisis como trombectomía, esto pudiera ser la mejor opción para estos pacientes. En relación a las complicaciones del bypass gástrico, obviamente hay que conocer la anatomía de la cirugía bariátrica y considerar que hay pacientes que fueron sometidos a bypass retrocólicos o antecólicos. Y eso está en función de complicaciones como lo pudiera ser, por ejemplo, las hernias internas o las oclusiones de las asas, ¿no? Hablaremos inicialmente del bypass gástrico. Son pacientes de la estenosis del bypass gástrico. Por lo general son pacientes que pueden llegar a vomitar, que pueden tener síntomas semejantes a los del reflujo gastroesofágico, pero sobre todo son pacientes que empiezan a perder peso a una tasa mucho más acelerada de lo normal. Dentro de los factores de riesgo, son pacientes que probablemente tuvieron fuga de la anastomosis, que presentaron su isquemia, que fueron suturados con alguna sutura permanente, que tenían reflujo antes de la cirugía, que usan antiinflamatorios o que continúan fumando, o inclusive en algunos casos la técnica del uso de engrapadoras circulares de diámetro pequeño se puede asociar. El diagnóstico primordialmente es endoscópico. Es importante determinar si hay úlcera o no, que se presenta hasta en el tercio de los pacientes para poder ofrecer un tratamiento que por lo general será por medio de endoscopía, gracias a los valores endomáticos. Habrá que dilatar la estenosis a no más de 15 milímetros de mercurio, ya que si la dilatamos más, el paciente tiende a ganar peso. En promedio son dos o tres sesiones. Hay reportes contra amsinolona. El éxito tiende a ser alto. La tasa de complicación es baja. Sin embargo, si detectamos la estenosis más allá de un mes de que el paciente fue operado, la tasa de éxito disminuye de manera sustancial. Es importante que el paciente haya tratado con inhibidores de la bomba de protones, que deje de fumar, que no utilice AINES. En los casos de úlceras, aparentemente, las endoprótesis de aposición luminal parecen ofrecer una opción importante y en pocos casos podemos llegar a la revisión quirúrgica, sobre todo cuando esto sea complicado. Existen algunos factores predisponentes para formar una úlcera en el margen de la anastomosis. Son pacientes que pueden tener dolor, hemorragia, anemia. El tratamiento serán inhibidores de la bomba de protones. Si hay helicobacter pylori, erradicar, evitar los factores predisponentes. Sin embargo, la revisión quirúrgica, afortunadamente, es en pocas ocasiones. Lo que ustedes ven aquí es un paciente con una estenosis y una úlcera secundaria. Esto es un axios o una prótesis de aposición luminal. Y lo que ustedes ven hacia el extremo derecho es cómo la evolución fue satisfactoria en este paciente. Otra de las complicaciones es la fístula gastrogástrica, que es una comunicación anormal entre el reservorio y el estómago nativo. Son pacientes que, por lo general, empiezan a ganar peso o que dejan de perder peso, pueden llegar a tener dolor, náusea, vómito. El diagnóstico puede ser por endoscopía o con algún estudio contrastado. En los casos de fístulas pequeñas, el manejo puede ser conservador con inhibidores de la bomba de protones. En fístulas de menos de un centímetro, el uso de sutura endoscópica o de clips sobre el endoscopio pueden ser una opción. Sin embargo, cuando la fístula es más grande, tendríamos que llegar a la cirugía. Esta es la manera como se ve la fístula gastrogástrica, ya sea en una serie o en una tomografía computada. En relación a las fugas, en el bypass gástrico se presentan hasta en uno de cada 20 pacientes, dependiendo del volumen del centro. Son pacientes que se manifiestan primordialmente con taquicardia. Es más frecuente en las cirugías de revisión y hay que estar conscientes de que la fuga puede estar en múltiples sitios, idealmente en la línea de sutura y en el reservorio gástrico. El tratamiento será primero caracterizar la fuga con un estudio seccional y con endoscopía. Es necesario remover cuerpos extraños y es necesario también drenar colecciones. El manejo en agudo, sin hogar a dudas, las prótesis metálicas autoexpandibles, totalmente cubiertas, es lo mejor que podemos utilizar. Tienden a migrar hasta en uno de cada cinco casos. Podemos dejarlas de seis a ocho semanas y el porcentaje de éxito es muy alto. En otros sitios de fuga se han reportado algunos de manera anecdótica, algunas otras opciones. Sin embargo, uno de los problemas más importantes en las fugas de bypass son aquellas fugas crónicas y para eso, algunas prótesis que se utilizan, por ejemplo, en las comunicaciones interauriculares o interventriculares o las prótesis de AMPLAT, se han empezado a utilizar en aquellos pacientes que tienen fístulas crónicas en la línea de sutura del bypass gástrico. Vean cómo estas prótesis tienden a provocar que se epitelice o se repitelice en su superficie, pudiendo controlar la fuga. Y realmente es algo tan extraordinario la respuesta que tienen, sobre todo aquellos pacientes con fístulas crónicas. En esta serie de casos en gastrointestinal endóscopio se reporta cerca del 100% de cierre de las fístulas con este nuevo tratamiento. En relación a la obstrucción intestinal en el bypass, puede haber obstrucción de la yeyuno, yeyunostomía. Esto definitivamente requiere un manejo quirúrgico. Son pacientes que pueden tener estenosis, torsión o bloqueo. Es importante hacer un estudio seccional para diagnosticar. Son pacientes que tienen síntomas del reclujo, distensión, vómito. Y en los casos tardíos hay que pensar en la posibilidad de intususcepción o la formación de un besoar. La tomografía nos ayuda a determinar la presencia del signo de la diana que es secundario a la intususcepción. Y una vez que detectamos la zona de la intususcepción, es importante llevar al cuarto de operaciones. En relación al besoar, este se puede formar en la gastroyeyuno o la yeyuno, yeyuno en astomosis. El proximal puede ser manejado endoscópicamente. La yeyuno, yeyuno requiere una enterostomía proximal, ordeñar el besoar y posteriormente suturar de manera transversa. Una de las complicaciones más temidas del bypass gástrico es la hernia interna. Los sitios posibles es el mesenterio de yeyuno, el defecto de Peterson, o puede ser también retrocólica. El riesgo es del 3%. Sin embargo, debemos de tenerlo siempre en la mente. Son pacientes con dolor abdominal, con datos de peritonismo en los casos avanzados. Sin embargo, también puede haber sintomatología crónica. Pueden tener datos de respuesta inflamatoria sistémica y las características de la tomografía son el signo del remolino y el agrupamiento de las asas hacia un lado del abdomen. Por último, la colentiasis es una de las complicaciones que no queremos ver en los pacientes que tienen cirugías de bypass. Las opciones que tenemos ahora es el uso del edge o colocar una prótesis de aposición luminal a través del reservorio gástrico hasta el estómago nativo e introducir un endoscopio de visión lateral para poder resolver la coleta o colitiasis. La última complicación de la que vamos a hablar es la falta de pérdida ponderal. Lo que quiero mencionarles es que cuando su paciente empiece a ganar peso o deje de perder el peso que queremos, tenemos que sospechar que el estómago tiende a estar abierto. El manejo ideal puede ser la coagulación con argón plasma. Sin embargo, ya se ha visto que la sutura endoscópica es mejor que utilizar el TAM. Quiero concluir esta plática comentándoles que las complicaciones de la cirugía bariátrica son frecuentes, pueden comprometer la vida del paciente o inclusive la calidad de vida. Es importante buscar intencionadamente la presencia de complicaciones, asimismo determinar el tiempo de evolución, ya que es importante para tomar decisiones, pero sobre todo no desesperarse. Les agradezco mucho y espero que todos estén muy bien. Les mando un abrazo.